Así son las tiendas latinas en Estados Unidos. Las tiendas latinas en Estados Unidos se han convertido en un oasis para la comunidad hispana, ofreciendo un pedacito de su cultura y tradiciones en un país extranjero. Estas tiendas no solo proveen alimentos y productos típicos de Latinoamérica, sino que también sirven como un centro de reunión para la comunidad, donde se pueden encontrar eventos culturales, clases de cocina y hasta servicios de envío de dinero a sus países de origen. Un aspecto importante de las tiendas latinas en Estados Unidos son sus precios accesibles. Conscientes de las dificultades económicas que enfrentan muchos inmigrantes, estas tiendas se esfuerzan por mantener precios competitivos en productos básicos como frutas, verduras, carnes y granos. En el estado de Maryland, Megamart es una de las tiendas latinas más populares entre la comunidad. Ofrecen una variedad de productos, incluyendo carnes, frutas, verduras y productos lácteos y gaseosas, todos provenientes de Centroamérica y Sudamérica. Además, la tienda cuenta con una sección de dulces y chocolates típicos de la región. Estos negocios juegan un papel fundamental en la comunidad hispana de Estados Unidos, ya que no solo satisfacen las necesidades básicas de alimentación, sino que también fomentan la cultura y las tradiciones latinas, creando un espacio de conexión y apoyo para los inmigrantes que viven lejos de su hogar. A medida que la comunidad hispana en Estados Unidos continúa creciendo, se espera que las tiendas latinas experimenten un auge aún mayor. Se adaptan a las necesidades de la comunidad, ofreciendo productos y servicios que satisfacen sus gustos y tradiciones. Las tiendas latinas en Estados Unidos son más que simples lugares para comprar comestibles. Son centros culturales que ofrecen un pedacito de hogar a la comunidad hispana y sirven como un puente entre sus tradiciones y la nueva vida que han construido en este país.